Lo han visto al modelo de Fundamentos y el modelo de Virginia Henderson. Dentro de ese modelo, sí, que es lo que la mayoría, por ahí, los mayores, por ahí, errores, que... Falencias. ...incofectas, es por ahí en cuanto a la estructura de los diagnósticos. Si nosotros tenemos en cuenta que estamos trabajando en el marco de un modelo conceptual de Virginia Henderson, primero identificamos en cuanto a los diagnósticos, específicamente dos tipos de diagnósticos, ¿no? Diagnóstico real y un tipo de diagnóstico potencial. Después hay otro tipo de diagnóstico posible y demás, que no sé si lo habrán visto, pero básicamente lo que más utilizamos son... Sí, de bienestar, todo eso. Claro, pero aquí básicamente vamos a trabajar con los diagnósticos reales y con los diagnósticos potenciales. Y ahí tenemos que diferenciar bien las estructuras, ¿sí? En donde, si yo elaboro un diagnóstico de tipo real, si tengo que tener un problema de dependencia, que sería la necesidad que está alterada, y por eso tengo que estar poniendo alteración de la necesidad de hidratación, por ejemplo. Dentro de eso, yo tengo que especificar el problema concretamente, que remitiéndonos a Virginia Henderson nos dice que una necesidad se puede alterar por un déficit, por un exceso, por un defecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que poner alteración de la necesidad de hidratación por déficit, ¿sí? Relacionado con... Y ahí tengo que poner la fuente de dificultad, la fuente de impedimento, ¿sí? Que justamente obstaculiza para el cumplimiento o para la satisfacción de la necesidad. Y ahí tengo que tener en cuenta que esa fuente de dificultad, ¿sí? Tiene que ser enunciada, ¿sí? Desde la perspectiva de la enfermedad. Es decir, yo tengo que poner una fuente de dificultad que pueda ser abordada desde nuestro rol, ¿sí? Es decir, ahí en la fuente de dificultad que la mayoría ponía, por ejemplo, yo no puedo poner términos médicos o patologías médicas, porque nosotros no vamos a trabajar sobre una patología, ¿sí? Nosotros no vamos a... Por ejemplo, yo no puedo poner riesgo, alteración de la hidratación relacionada con diabetes. Por ejemplo, si yo lo pongo así solamente, la diabetes es una patología médica. Por lo tanto, es un diagnóstico médico. Por lo tanto, requiere un tratamiento médico. Ahora, o si la... Ahí se podría poner trastorno hormonal, como para no poner el diagnóstico, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo pongo que está alterada la hidratación, supongamos, ¿sí? Porque la persona está con poliuria, quizás, está eliminando mucho líquido por la orina, ¿sí? Yo puedo poner relacionado con pérdida de líquidos, claro, pérdida de líquidos excesiva, por ejemplo, ¿sí? Y ahí lo que... Profe, y en el caso anterior, que usted hablaba sobre el tema que tenía de temperatura, en caso de hidratación, en el déficit, yo podría poner por pérdidas de líquidos, por temperatura elevada. ¿Cómo sería el... o sea, pérdidas de líquidos por temperatura corporal elevada? ¿Podría poner así? Y puede ser por sudoración excesiva, quizás. Ah, directamente por sudoración excesiva. Claro. ¿Relacionado con la temperatura? Relacionado con la sudoración, ¿qué no? Relacionado con la sudoración. El problema sería un déficit de líquidos. Sí, por ejemplo, ahí queda el... Alteración de la necesidad de hidratación por déficit, sí. Relacionado con sudoración excesiva, manifestado por piel seca, mucosa seca, aumento del pulso, pulso débil, etc. Sí, signos y síntomas... Día y húmeda. Claro. Signos y síntomas que nos indiquen que está alterada la necesidad. Bien. Bien. Básicamente, lo que tienen que tener como la lógica y la coherencia es que la fuente de dificultad que pongan sea abogable desde el rol de enfermería, ¿sí? Y que las manifestaciones, acuérdense que son signos y síntomas que nos indican que una necesidad está alterada. Entonces, si yo pongo que la hidratación está alterada, yo tengo que tener signos y síntomas que me indiquen eso. Sí. Si yo pongo que la temperatura está alterada, yo tengo que tener signos y síntomas que me indiquen eso. ¿Sí? En el caso de un diagnóstico real. Que me indiquen la temperatura. Claro, sí. O si es un diagnóstico potencial, ahí no voy a tener manifestaciones, pero sí voy a tener un factor de riesgo. Ajá. Claro, profe. Por ejemplo, ahí usted en una de las devoluciones que me hace, si no sería prioritario abordar el tema del tabaquismo, que es el factor de riesgo de él. Yo lo había interpretado como que era más urgente solucionar el tema de que no puedes respirar, que estaba con disnea, y eso es como algo que es, digamos, a la larga, como para después. Por eso no lo había abordado ese tema, yo. Claro, me parece que en realidad, no sé si lo han enunciado, porque varios han puesto así, no sé si lo han enunciado al revés, porque daba a entender como que habían puesto muchos como prioritario trabajar el tabaquismo. Y siempre posicionémonos desde el momento en que se nos presenta el caso, si nos dice que el paciente recientemente ha ingresado y está con signos de un déficit en la oxigenación. Y yo, en ese momento, si no me voy a poner a enseñarles sobre el tabaquismo o enseñarles sobre los factores de riesgo, porque eso sabemos que, si bien es cierto, son importantes trabajar, son más a largo plazo. Claro, yo por eso no lo había puesto. Me parecía raro de que me ponga eso, pero yo eso no había puesto, pero en su devolución me decía. Por eso le quería preguntar también, porque yo al menos no lo he tomado como que era inmediato urgente. Por eso no lo había nombrado. Puede ser. Después, entonces, reenviarme o mandame un mensaje y lo veamos en tu caso. Puede ser que quizá me haya confundido yo también. Pero quizá estaba mal enunciado y por eso he interpretado eso. No, sí, me cuesta, como le digo, pasarlo de lo que tengo en el libro al trabajo. Pero a medida que vayamos haciendo, calculo que después se hará más fácil. Seguro, eso también es un proceso de aprendizaje. Claro, un proceso de aprendizaje. Sí, cuesta, a mí me cuesta horrores desarrollar los diagnósticos, pero capaz que sí, pero no sé, pero me cuesta. No, seguro. Para la parte teníamos la profesora Fundamento, ella nos decía, no nos vengan a versear, pongan como está en el cuaderno. Y después en las prácticas, que no querían así, que querían de una manera más relajada. Entonces, yo me encuentro en la mitad, que no sé si ponerle estructurado, si ponerle desde un punto, más desde lo que yo observo. Entonces, me cuesta. Bien. A ver, esto, cuando nosotros elaboramos los diagnósticos, es para darle un orden lógico y un fundamento, sí, a nuestro accionar. Que muchas veces, siempre nosotros hacemos esto, ustedes en su lugar de trabajo, imagínense que cuando atienden los pacientes, siempre hacen estos procesos de valorar, sí, de hablar con el paciente, de la entrevista, del examen físico. Hacen la valoración de acuerdo a eso, interpretan alguna necesidad que tiene el paciente y van y accionan en función de eso que han valorado y que le han otorgado un sentido. Sí, eso lo hacen, ya sea desde el punto de vista asistencial o educacional o etcétera, lo hacen. Lo que aquí tratamos de hacer con esto es justamente reflexionar eso que ustedes hacen por ahí muchas veces diariamente en su lugar de trabajo y organizarlo dentro de una estructura, dentro de un orden lógico. Sí, pero no es algo, por eso le digo, no tiene que ser algo abstracto, sí, sino algo que, algo que ustedes lo realizan diariamente de su experiencia. Por ejemplo, si ustedes van a, no sé, a higienizar un paciente solamente y ahí estoy elaborando un diagnóstico, puedo elaborar un diagnóstico, tengo una fuente de dificultad, que mi fuente de dificultad quizás es porque ese paciente no se puede bañar por sí mismo si tiene un déficit. Tiene la movilidad, si tiene una alteración de la fuerza en ese momento y quizás lo higienice. Y ahí estoy realizando intervenciones orientadas a la necesidad de oxigenación y estoy trabajando, perdón, a la necesidad de higiene y estoy trabajando en una fuente de dificultad como el déficit de fuerza o el déficit de movilidad. O sea, en un ejemplo, un simple hecho de que yo voy a higienizar a un paciente y también ahí elaboro un diagnóstico, tengo una fuente de dificultad, tengo manifestaciones de dependencia que quizás han sido las que con la inspección o con la observación que he hecho que el paciente estaba desaseado y bueno, esas son manifestaciones de dependencia que a mí me llevan a planificar y a realizar una intervención para ese paciente. Por eso decimos que esto no es y no tiene que ser algo abstracto, sino es algo que hacemos cotidianamente. Y que lo realizamos cotidianamente, exactamente. Por eso pensarlo desde ese lugar. Claro, ahora nada más que vamos a ponerle nombre y apellido a las acciones, fundamentando nuestras acciones, o sea, sabiendo qué partes son las que estamos realizando, desde la valoración, planificación y todo eso. Claro, exactamente. Me ha costado mucho, como les digo, pero gracias a las chicas porque quería entenderles. Bueno, ahora ya voy encaminada más o menos a lo que serían los diagnósticos, pero me ha costado llores. No se han podido ver ahí. Yo les he dejado también ahí un enlace de un repaso, de una revisión que hemos hecho con los chicos. Sí, sí, he visto el video. Sobre el padre, si quieren les dejo también eso, el password en donde tienen todos los puntos principales. Lo puedo pasar al password en un PDF y les cuelgo el PDF en el Edmodo para que lo tengan como guía. Sí, pero se tiene mucho de guía. De guía en la bibliografía que usted nos puede brindar para el sobre todo de diagnóstico, que ahí estamos. En mi caso estoy fallando. Bien, sí. En mi diagnóstico también. Así es. Sí, te escucho, Alza. No sé quién habló. Bueno. Sí, por ello les voy a pasar eso. Lo que hemos hecho. A ver, ustedes ya han visto todo esto. Modelo de Virginia Henderson, que es el PAE y todo lo demás. Ya lo han trabajado en el fundamento. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer aquí es manejarse un mismo lenguaje y una misma estructura en cuanto a los diagnósticos. Y sobre todo yo lo que evalúo cuando ustedes presentan los diagnósticos, sobre todo que tengan coherencia las partes que ustedes están poniendo. Que sean coherentes el problema con la fuente de dificultad y con las manifestaciones de dependencia. Y lo mismo que los objetivos. Sí, ahí yo les he puesto y ahí en el power de la clase, cuáles son los criterios que tienen que tener los objetivos. Que tienen que estar primeros orientados a resolver el problema de dependencia. Tienen que tener un orden. Tienen que tener un plazo establecido. Sí, esos son los criterios principales. Y después las intervenciones. Que las intervenciones tienen que estar orientadas hacia la fuente de dificultad. Que sería el impedimento de esa necesidad. Orientadas hacia la fuente de dificultad y hacia la consecución de los objetivos. Que por ahí muchas veces eso han puesto y ponían en el problema una cosa. Y en las intervenciones, perdón, en el ponían. Fuente de dificultad una cosa y en las intervenciones ponían otra. Y estaban expresando anteriormente. Pero después como esto es un proceso. No pretendo que sea nada perfecto. Sino que tenga un orden lógico. Y esto lo vamos a ir logrando de a poco. Si tampoco no es que a ninguno lo he desaprobado. Ni lo voy a desaprobar por esto. Si no, le voy a marcar. Y le voy a decir, fíjate de nuevo. O sea, hacer los diagnósticos. O revisa tal cosa. No es el objetivo desaprobarlo. Sino de que juntos vayamos construyendo. Aprendiendo. Claro, seguramente. Profe, entonces el objetivo sería que va dirigido a la necesidad alterada directamente. O sea, lo he entendido así en el diagnóstico real. ¿No? Sí. Sí. Y las intervenciones serían a la fuente de dificultad y a las manifestaciones. O a las manifestaciones directamente. A la fuente de dificultad y a los objetivos. A la fuente de dificultad. Cierto. Bien. A las dos. Listo. Ahora voy. Ahora voy queriendo más o menos. Sí. Sí. Un día después lo van a hacer más rápido. Seguramente. Profe, disculpe. Yo le pregunto. Yo había hecho la necesidad de respirar del caso que usted no había dado. Teníamos que hacer dos necesidades. Y había puesto la otra de descanso y sueño. Y relacionado, bueno, las dos necesidades. Cuando yo he hecho las intervenciones, yo he puesto casi todas las mismas de respirar normalmente, respirar bien. Sí. Y usted me dice que las había copiado. Yo he relacionado que si él no respira bien, no va a poder dormir bien, no va a tener un sueño reparador, no va a descansar bien. Por eso me parecía que tenía que ser casi semejante a las interacciones que había, intervenciones de la necesidad de respirar. ¿O tenía que poner otra cosa, profe? Con descanso y sueño la había relacionado yo. Sí, pero por eso nosotros dividimos las acciones por las necesidades, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, por ahí, cuando abordamos a un paciente, en realidad, trabajamos varias necesidades simultáneamente. Aquí a los fines del orden lógico, ¿sí? Si nosotros, si vos elaboras un diagnóstico de oxigenación o de la respiración, las intervenciones tienen que ser específicas para esa necesidad. Si vos pones un diagnóstico de descanso y sueño, tienen que ser intervenciones específicas para el descanso y sueño. Bueno, lógicamente que vos has puesto primero que vas a trabajar la oxigenación. Y eso, sin duda, también estaría en la intervención que vas a hacer, también va a ayudar al descanso. Pero, dentro del descanso y sueño, ¿sí? Hay otras intervenciones que son más específicas, que tienen que ver con el lugar, con el entorno, con el confort, con la comodidad del paciente, con ver si no tiene dolor, etc. Otro tipo de intervenciones más específicas para esa necesidad. No pueden ser las mismas intervenciones para la oxigenación, para el descanso y sueño. Porque son necesidades diferentes. Así se entiende. Y en todas las necesidades, siempre una está interrelacionada con la otra. Siempre una va a estar, es imposible que separemos todo. Pero a los fines del orden lógico que estamos dando, hagamos esa distinción. Que sean siempre las, si yo pongo que está alterada la termosregulación. Si yo pongo que está alterada la termosregulación. Y bueno, las intervenciones tienen que ser específicas. Sí, ahora lo entiendo. Tenía que poner específicamente la de descanso y sueño. Claro, siempre las intervenciones tienen que ser específicas para cada. Sí, sí, sí. Claro. Yo las relacionaba, digo, él tiene, no puede, no oxigena bien, le falta. Entonces, yo lo relacionaba con eso. Eso voy a hablar, lo estabas trabajando en la anterior. En la necesidad de oxigenación que habías puesto. Claro. Claro, sí, sí, sí. Liz, gracias, profe, ya entiendo. Bien. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Sí, por el, ah, aquí están poniendo algunos chicos. Sí, no se olviden de, en el chat, vayan poniendo su apellido y su nombre. No sé si han puesto con el profe Delia. Vayan poniendo su apellido y su nombre. La clase anterior, yo no sé si usted tomó el presente. Yo no me podía comunicar, pero lo veía usted. Este, no sé si, ¿cómo ha quedado la asistencia? O tengo, no, yo no he marcado en el chat. Ni tampoco he comunicado que estaba presente. Ya después voy a revisar la grabación, pero de todas formas, pone ahora en el chat, pone tu apellido y tu nombre y aclarame que estaba presente ahí en mi clase anterior. Yo después reviso los chats y ahí voy a ir controlando la asistencia. Profe. Gracias. Sí. Acevedo, profe, una preguntita. Sí. Bueno, yo también, en los diagnósticos, he puesto uno de los diagnósticos, el segundo, riesgo de alteración, el de la necesidad de descanso y sueño también, justo como la compañera. Era un diagnóstico potencial, o sea, porque es riesgo, o sea, futuro, ¿no es cierto? Bien. Y ahí es donde me trago, porque dice, usted me ha puesto en la devolución, que si es potencial no estaría, la necesidad no estaría alterada. ¿Me puede explicar, profe? Por fin, gracias. Sí, porque creo que va a puesto manifestaciones. Sí, 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 sí. Bien, entonces, por eso, porque acuérdate que en los diagnósticos potenciales no tenemos manifestaciones. Sí, los diagnósticos potenciales tienen solamente dos partes, tienen el riesgo y el factor de riesgo, digamos. Relacionado. Claro, que sería relacionado con lo que no vamos a tener son manifestaciones. ¿Por qué? Porque si tenemos manifestaciones, ya no es potencial, sino real. Ah, bien, bien, bien. Entonces, sería, si quiero hacer un diagnóstico potencial. O sacarle las manifestaciones. Sí, saco las manifestaciones. O ponerlo como diagnóstico real. Ah, bien, 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 bien. ¿Es riesgo o alto riesgo? Y depende de lo que vos consideres, si hay un riesgo o si hay un alto riesgo. Ahí lo puedes poner de las dos formas. Bien, bien, gracias, profe. Ya, acuérdense, entonces, que si yo pongo un diagnóstico, eso también que por ahí pasaba, si yo pongo un diagnóstico como potencial, significa en un diagnóstico potencial que hay un riesgo de que se altera la necesidad, pero que todavía no está alterada. Por lo tanto, si todavía no está alterada, si la persona no es dependiente de los niveles que ustedes ponen, si una necesidad está alterada, va desde el nivel 3 al 6, 3, 4, 5 y 6, que son los niveles de dependencia. Si una necesidad no está alterada todavía, y es nivel 1 o nivel 2. Bien, bien, profe. ¿Usted prefiere más los diagnósticos actuales que los potenciales o...? No, no es que yo prefiera, es de acuerdo al caso y a la interpretación que ustedes realicen. La necesidad del paciente, lo que surja en el caso. Lo que sea, claro, lo que sea prioritario, nada más que contextualicemos siempre en el momento que nos dice el caso, imaginémonos, posicionémonos en ese lugar y qué será lo prioritario de trabajar. Si viene un paciente que está, que yo veo que tiene, que está cianótico, que está con disney, con utilización de músculo accesorio, etcétera, que tiene un factor de riesgo de tabaquismo y que será primero prioritario trabajar ese DFC en la oxigenación o trabajar el factor de riesgo del tabaquismo. Entonces, de ahí nos ponemos si será primero prioritario trabajar la necesidad real o lo potencial. Real, profesor. Claro, primero lo real. Y cuando nosotros trabajamos y abordamos también nuestra práctica, primero trabajamos con las necesidades reales del paciente y sobre todo con las prioritarias que son oxigenación, la hidratación, la movilidad, la termoregulación. Y bueno, después trabajaremos, una vez que el paciente esté compensado, trabajaremos en las necesidades por ahí educacionales o de recreción y demás. que no decimos que no son importantes, pero primero aquellos que son directamente compatibles con la vida. Bien, bueno, no sé si quieren, yo les voy a pasar por el, en la plataforma, este es el material de los diagnósticos y no sé si quieren, podemos esto como extra, les digo, o sea, les implica un tiempo extra, pero si quieren hacemos y revisamos la clase, así como les he dado a los chicos de la comisión anterior, para que repasemos esto de los diagnósticos. Por ahí si, si alguno quiere, podemos... ¿Una tutoría dice usted, profe? Sí, podemos acordar un día, así que ustedes no tengan clase. Ah, bien, sí, sí. Para que por ahí repasemos este tema en cuanto al PAE, sí. Similar a lo que hemos visto con la grabación que les he pasado, pero por ahí las dudas son diferentes y bueno, así ocupamos ese espacio, que sea media hora, 40 minutos, para que una hora lo sumo. Sí, sí, profe, buenísimo, sí. Sí, profe, estaría muy bueno. Sí, buenísimo, no sé si usted va a decir el horario y el día o no sé cómo hay que pedir, no sé, profe. Sí, tendríamos que acordar. A ver, ¿ustedes tienen clases los sábados solamente? Sí. Los sábados, los sábados nomás. Ah, los sábados solamente. Sí, podría ser martes o miércoles, si quieren, podríamos acordar para que hagamos un repaso con los que quieran y los que puedan. Lógicamente esto no va a ser con asistencia porque es fuera del programa. Bueno. Muy bien, profe. ¿Y en qué horario, profe? Bien. Y después de las 19, 19, 19.30 podríamos poner. Sí, 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 mejor. Está bien, profe, está bien. Listo, sí, perfecto. ¿Parece? Sí. ¿Qué dice? ¿El martes o el miércoles? ¿Para cuándo queda entonces, profe, martes? Miércoles. 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 El miércoles 19.30. Miércoles. Sí, profe. De 10. Sí, sí. Bueno, yo de todas formas les voy a comunicar ahí por el modo para lo que quieran para que se sumen. Sí. Sí. Y bueno, ahí también los voy a invitar a los chicos de la otra comisión que quieran para que saquen dudas sobre la parte de los diagnósticos. Bueno, entonces vamos a revisar ahora la unidad de las alteraciones cardiovasculares. Le pido disculpas, profe, yo ni vi, ni abierto nada. Discúlpeme, mil perdones. Bueno, está bien. No hay problema. De acuerdo, sabemos que todos estamos trabajando, tenemos otras obligaciones. Bueno, cada uno nos organizamos de acuerdo a nuestro tiempo y bueno, esa es la idea. Así que ustedes de a poco vayan organizándose y de acuerdo a su tiempo ir leyendo y realizando las actividades. Vale. Bien, ¿pueden ver la presentación ahí? Sí, se ve, profe, se ve clarito. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver entonces la parte de las alteraciones cardiovasculares. Entonces, en primer lugar, si hacemos referencias a las arterias coronarias, después vamos a ver en algunas alteraciones cardiovasculares, como el infarto y la angina de pecho, en donde la principal causa son obstrucciones parciales o totales que se llevan a cabo en estas arterias coronarias. Entonces, recordamos que las arterias coronarias son vasos sanguíneos que nacen desde la aorta, y la aorta que, recordemos que la aorta es la arteria principal que recibe sangre oxigenada del ventrículo izquierdo, y desde ahí las primeras ramificaciones que existen desde la aorta son las arterias coronarias. Las arterias coronarias van a tener la función principal de abastecer de oxígeno y de nutrientes a las células del músculo cardíaco, que sería el miocardio. Si se acuerdan ustedes que dentro de la pared cardíaca tenemos diferentes estructuras, epicardio, miocardio, que sería la parte interna del corazón que está en contacto con sangre. Entonces, las arterias coronarias van a tener esa función de abastecer de oxígeno y de nutrientes a las células del corazón para que puedan trabajar y contraerse efectivamente. Por lo tanto, si estas arterias sufren alguna alteración, eso va a implicar de que parte del músculo cardíaco no va a recibir una adecuada oxigenación con la difusión consiguiente. Entonces, entre estas arterias coronarias hay varias ramificaciones, no son solo estas que se ven, pero estas son las más importantes. Una arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que dentro de la arteria coronaria izquierda tenemos dos ramificaciones importantes, que son las arterias circunflejas, que abastece la parte posterior del corazón y la arteria descendente anterior izquierda, que va a abastecer la parte anterior del lado izquierdo del corazón. Entonces, esto es principal para saber qué función tienen las arterias coronarias para que después podamos interpretar las fisiopatologías de las anginas y el impacto agudo de endocardio. Bien, otro de los aspectos fundamentales es considerar el ciclo cardíaco. Si recordemos que el ciclo cardíaco, un ciclo cardíaco es un latido completo del corazón, es decir, una contracción y una relajación completa del corazón implican un ciclo cardíaco, implican un ciclo cardíaco, una contracción y una completa. Eso es un ciclo cardíaco. Dentro del ciclo cardíaco, podemos o se puede subdividir esas dos grandes fases, que son la contracción o la sístole y la relajación o la diástole pueden subdividirse en cinco subfases que no las vamos a detallar ahora porque no es el objetivo, sino el objetivo es que podamos relacionar estas fases del ciclo cardíaco con uno de los aspectos de la valoración cardíaca que es la oscultación. Y a la oscultación cardíaca nosotros tenemos normalmente dos sonidos o dos ruidos. Un primer sonido y un segundo ruido. Y aquí lo que tenemos que saber es con qué fase del ciclo cardíaco se relacionan esos sonidos normales a la oscultación cardíaca. Entonces, a la oscultación cardíaca vamos a tener dos sonidos. Un primer ruido o un primer sonido que es un sonido sistólico o que se corresponde con la fase de sístole o de contracción que es originado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Que si se acuerdan, son estas válvulas que están aquí que separan las aurículas de los ventrículos. Entonces, cuando los ventrículos se contraen, estas válvulas auriculoventriculares se cierran y ese cierre de las válvulas auriculoventriculares es lo que da lugar al primer sonido o al primer ruido. Y el segundo ruido por el contrario va a ser corresponde a la fase de diástole. El segundo sonido corresponde a la fase de diástole o de relajación y está originado por el cierre de las válvulas que se encuentran entre los ventrículos y las arterias. En este caso, en el caso del lado derecho, entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar y del lado izquierdo, entre el ventrículo izquierdo y la arteria órbana. Entonces, el primer sonido es un sonido sistólico y el segundo un sonido diastólico. Que son los que habitualmente cuando valoramos con el equipo propio los sonidos cardíacos escuchamos estos dos sonidos. Y se llaman así, primer ruido y segundo ruido. No se llama, como por ahí lo ponen, lubdu, lubdu, que no se llama así. Esa es la onomatopecia, que es para dar una idea de cómo son los sonidos. Lo llaman así. Después en los exámenes ponen Llu, Llu. Llu, Llu, Llu pone ahí. Al 2030, ahí nomás después lo mando. Bueno, entonces, este, otro de los aspectos importantes para repasar es el gasto cardíaco. Así que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por un, por minuto por cada ventrículo del corazón. Entonces, el gasto cardíaco va a ser, en otras palabras, la cantidad de sangre, en mililitros, en mililitros, la cantidad de sangre, la cantidad de sangre que inyecta el corazón en un minuto. ¿Sí? Y ese gasto cardíaco se va a obtener de multiplicar la frecuencia cardíaca por donde la frecuencia cardíaca, sabemos que la frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto del corazón y el volumen sistólico va a ser la cantidad de sangre que eyectan los ventrículos en cada sístole, es decir, en cada conducción. Para simplificar esto, entonces, decimos el gasto cardíaco va a ser qué cantidad de sangre en cantidad de mililitros, expresada en mililitros, eyecta el corazón durante un minuto y va a depender de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Que en una persona adulta en condiciones de reposo, habitualmente la frecuencia cardíaca promedio es de 70 latidos por minuto y el volumen sistólico aproximado es de 70 mililitros de sangre. Entonces, lo que se hace es que se multiplica 70 de frecuencia cardíaca por 70 de volumen sistólico, 70 por 70 da lugar a 4.900 mililitros o alrededor de 5 litros de sangre. Entonces, el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un minuto es alrededor de 5 litros de sangre. si es el gasto cardíaco en una persona. Nosotros que estamos ahora en estado de reposo, nuestro corazón está bombeando aproximadamente en un minuto que nosotros estamos aquí, nuestro corazón bombea o eyecta 5 litros de sangre. Si, en el lapso de un minuto. Ese es nuestro gasto cardíaco. Y porque es importante el abastecimiento de oxígeno y de nutrientes a cada una de nuestras células. Por eso es importante el gasto cardíaco. ¿El gasto cardíaco siempre va a ser el mismo? No, no siempre va a ser el mismo. Lógicamente no es lo mismo, no vamos a tener las mismas necesidades de oxígeno y de nutrientes si nosotros estamos en un estado de reposo que si estamos trabajando o si estamos realizando una actividad física. Entonces, el gasto cardíaco va a modificarse fisiológicamente para cubrir nuestras necesidades de acuerdo al tipo de metabolismo y de gasto que estamos teniendo. ¿Sí? ¿Pero por qué repasamos esto? Porque vamos a ver en las cardiopatías o en las alteraciones cardiovasculares se puede afectar el gasto cardíaco por diferentes motivos y eso puede implicar que por lo tanto la oxigenación hacia los tejidos también se va a ver reducida. ¿Sí? Entonces, de esto que sepamos qué es el gasto cardíaco básicamente y por qué es importante no vamos a hacer cálculos de gasto cardíaco y esta ecuación que tenemos aquí además a modo complementario. Bien. Bueno, aquí tenemos algunos factores que pueden modificar ese gasto cardíaco que son la esto lo que tienen en el material la precarga se hace referencia a la capacidad de llenado de los ventrículos y tiene que ver con con la bulemia o con el volumen sanguíneo por ejemplo una persona que está con una hipo bulemia o con una deshidratación la cantidad de sangre que va a llegar que va a llenar los ventrículos va a ser menor si es histórico y el gasto cardíaco también disminuye si entonces la precarga tiene que ver va a depender de la bulemia que nosotros tengamos después tenemos otro factor que es la poscarga que la poscarga hace referencia a la presión que tiene que vencer el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo para eyectar la sangre hacia los diferentes vasos que puede alterarse en caso por ejemplo del lado izquierdo puede alterarse esta poscarga cuando en el caso que la persona tenga una hipertensión arterial no controlada eso implica mayor poscarga y mayor trabajo para el ventrículo izquierdo por eso también que la la hipertensión no controlada constituye un factor de riesgo para las alteraciones cardiovasculares y en el caso del lado derecho puede verse alterada esta poscarga en casos de hipertensión pulmonar por ejemplo son algunos factores que pueden llegar a afectar este volumen sistólico y consiguientemente gasto cardíaco y otro de los factores que pueden modificar el volumen sistólico es la contractilidad que tiene que ver con la fuerza que tienen las células miocárdicas para contraerse y para bombear la sangre en donde en la contractilidad por un lado depende de la la edad del paciente sabemos que la contractilidad no es la misma de un adulto joven que de un adulto anciano la contractilidad del miocardio va a ir sufriendo varias y también esta contractilidad puede modificarse por algunos fármacos que pueden modificar como la adrenalina y la noradrenalina aumentan la contractilidad y por lo tanto aumentan el gasto cardíaco también por ejemplo eso si se acuerdan que lo hemos visto en situaciones de estrés en donde nuestro cuerpo liberaba las catecolaminas la adrenalina la noradrenalina que intensificaban la actividad cardíaca para garantizar el aporte de oxígeno en los tejidos también otras drogas que aumentan la contractilidad son los inotrópicos que no sé si alguno por ahí lo utiliza en su lugar de trabajo como la dopamina la dobutamina son algunos inotrópicos que aumentan estos factores como la contractilidad y consiguientemente el gasto cardíaco bien bueno estos son algunos factores para tener en cuenta pero lo principal de esto que sepamos es que es el gasto cardíaco y por qué es importante y en qué situaciones puede variar el gasto cardíaco si no no nos vamos a complicar demasiado con esta no les voy a pedir ecuación ni nada por el espíritu bien bueno pasándose a lo que son las enfermedades cardiovasculares o las alteraciones cardiovasculares vamos a utilizar este término de enfermedades cardiovasculares para referirnos a todo tipo de enfermedades en las cuales puede haber alguna afección en el corazón o los vasos sanguíneos que hacían las arterias con las venas y también para referirnos a aquellos casos como de alteración como la arteriosperosa bien y sabemos que las personas que habitualmente tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular siempre anteriormente o la mayoría de las veces han tenido factores de riesgo que han predispuesto para la posterior aparición de las enfermedades cardiovasculares y siempre hay factores de riesgo tanto modificables como no modificables que han contribuido al desarrollo de estas patologías bien en la valoración de la función cardiovascular en cuanto a la amnesia o a la entrevista inicial tenemos que prestar atención a algunos parámetros fundamentales como la respiración en donde tenemos que orientar la inhalación acerca de las características de la respiración se ha notado que tiene la persona disnea en qué momento se presenta la disnea o la dificultad para respiración si hay un estado de reposo que está relacionado a alguna actividad física si es durante el reposo también es decir cuando la persona está descansando o cuando se va a dormir esto porque algunas patologías como el infarto o la angina se manifiestan o se pueden manifestar también con momentos de disnea o de dificultad para respirar ya sea en reposo o vinculados a una actividad física otro de los parámetros a considerar también son los aspectos vinculados a la circulación en donde aquí la principal que tenemos indagar es la presencia de dolor y como estoy más contando es decir que he tenido dolor en la zona del pecho dolor precordial se llamaría dolor precordial o dolor retroexternal que es en el caso de las de las actinas del pecho o de los impactos agudos del miocardio ese dolor es consecuencia de una zona de isquemia de una isquemia del miocardio es decir de una zona del miocardio en donde no le está llegando un adecuado aporte de oxígeno y actualmente por una obstrucción en alguna de las arterias coronarias que veíamos al inicio entonces por eso es importante indagar acerca de si ha tenido dolor en qué momento y valorar las características del dolor que se acuerdan que hemos visto en la unidad de dolor hemos visto las diferentes características del dolor que siempre tenemos que tener presente e indagar en cuanto a la localización la duración el momento de aparición los factores que agravan los factores que alivian y todos los que son la semiología del dolor también aquí es importante considerar en cuanto a la admisión también preguntarle si ha tenido cambios en la admisión si utiliza diuréticos por ejemplo si utiliza algún párbarco que puede llegar a afectar la admisión como antihipertensivos también los momentos en que se presentan porque a veces por ejemplo las personas que tienen una manifestación de una insuficiencia cardíaca derecha por ejemplo suelen ser los aumentos de las admisión o de la frecuencia de la admisión durante la noche por las personas que tienen insuficiencia cardíaca derecha y cuando la persona se acuesta o durante la noche ese líquido comienza a reaforberse aumenta la filtración y provoca que la persona tenga que levantarse varias veces durante la noche para orinar entonces puede llegar a ser un signo también indicativo de alguna disfunción cardíaca el aumento de las admisiones durante la noche en una persona que quizá antes no lo hacía quizá la persona siempre ha tenido ese parámetro de levantarse la noche para orinar varias veces y bueno no va a ser en este caso algo diferente si los cambios aquí lo que tenemos que indagar si es que ha habido cambios respecto a sus patrones normales en el inicio en cuanto a las funciones psíquicas también evaluar si es que hay o si es que ha habido cambios en los estados de ánimo o en las conductas de las personas que a veces puede estar relacionada en los cambios en los estados de ánimo en las ideas en las conductas de la persona puede estar relacionado con una disminución de la percusión al sistema nervioso central que por ahí como consecuencia de que el corazón por alguna situación no está bombeando de forma adecuada la sangre puede llegar a provocar alguna disminución de la ligación a nivel cerebral a nivel del sistema nervioso central y consiguientemente eso puede alterar las funciones psíquicas que por ejemplo muchas personas que han tenido accidentes cerebrovasculares muchas veces antes de tener un accidente cerebrovascular han percibido cambios cambios en cuanto a la corría agresiva o que se lo veía más bien depresivo y demás cambios en cuanto a sus funciones psíquicas de acuerdo a su comportamiento habitual así que eso puede ser por ese motivo por una disminución de la irrigación a nivel cerebral puede ser el motivo no me vayan a decir después como han dicho una vez ah esto es porque no le sube agua al tanque así me ponen después en la fundamentación bueno y en cuanto a los factores de riesgo sí que hacíamos referencia que habitualmente son la base y predisponen estas algunas de las patologías pueden ser el tabaquismo si el tabaquismo reduce la capacidad para transportar oxígeno por parte de la hemoglobina y también la nicotina acelera el proceso de adherencia de las placas de ateroma o de las placas lipídicas a las paredes arteriales por eso el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante también para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares junto con la obesidad el sedentarismo la hiperlipidemia también sí este que predispone justamente a que haya mayor cantidad de 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 lípidos y sobre todo de lípidos y de colesterol de colesterol malo si denominado habitualmente que puede predisponer a que la formación de placas de ateroma así que las placas de ateroma son son digamos placas que están formadas por contenido lipídico de grasa y que tienden a adherir a la pared de las arterias y que son los el factor denominador común de la hipertensión del infarto agudo de los cardio de los accidentes cerebrovasculares etc el estrés también que hemos abordado la unidad de estrés que si bien el estrés es un mecanismo el estrés es un mecanismo de adaptación para nuestro organismo también si el estrés es no es controlado y perdura en el tiempo puede llegar a tener efectos negativos y también ser desencadenante de patologías cardiovasculares porque provoca vasoconstricción aumenta el gasto cardíaco etc que puede tener efectos en la presión arterial bueno la diabetes y los pacientes que tienen ya diabetes tienen mayor riesgo de patologías cardiovasculares porque la diabetes es una enfermedad endocrinometabólica en donde se ve alterada también el metabolismo de los lípidos y por lo tanto se ve acelerado también el proceso de ateroclerosis y algunos anticonceptivos orales sobre todo los que tienen mucha carga estrogénica pues son considerados y si no son indicados por un profesional pueden ser constituir un factor de riesgo también y lo mismo el alcoholismo sobre todo estamos hablando del ingesto de alcohol crónico en cuanto a la edad también va a ser otro factor no modificable porque sabemos que por el proceso evolutivo las personas los adultos medios y los adultos ancianos la estructura de las arterias va sufriendo modificaciones va aumentando la resistencia periférica con lo cual implica mayor predisposición para la hipertensión arterial y para el desarrollo de cardiopatía y sobre todo de estos factores no modificables otro muy importante también es la herencia porque estas patologías si bien no son congénitas no son hereditarias si existe una predisposición genética por eso hay que indagar también si es que la persona tiene antecedentes de familiares directos que hayan tenido hipertensión arterial antinueve pecho infarto agudo de miocardio insuficiencia cardíaca etc porque no quiere decir que la persona necesariamente lo va a tener pero si constituye un factor de hierro no modificable así que predisposición bien en cuanto a la valoración ya teniendo en cuenta el examen físico los principales parámetros que tenemos que tener en cuenta son el aspecto general en cuanto a cómo se encuentra la persona su nivel de conciencia que puede ser un indicativo también como mencionamos anteriormente de la edificación a nivel del sistema nervioso central también tenemos que valorar no se lo está escuchando bien no se lo está escuchando bien bien no se si yo tampoco no te escucho bien a vos trata de detener tu tu video a ver si mejora la conectividad no se si los demás me están escuchando si profe bien bueno gracias fija revisa entonces puede ser tu conectividad igual se corta un poquito pero está bien ah se corta un poquito si si bueno si por eso sabemos que es inevitable que por ahí en algún momento se corte por ahí varía la señal y se puede cortar en algún momento traten si pueden hasta que terminemos la la exposición de detener su video si por ahí eso nos resta también la velocidad de conexión después lo activo bien entonces hablamos dentro del examen físico es importante valorar la presión arterial los cambios los valores de presión arterial que que habitualmente tiene la persona entre paréntesis repasen esto si repasen los valores normales de la presión de la presión arterial si tienen ahí también material los valores normales repasen porque después algo que todos los días controla la presión arterial le pregunto cuáles son los valores de presión arterial normal y no saben así que hay más te digo bueno vuelven a la próxima pandemia bueno revisar también valorar las características del pulso si también las características del pulso pueden verse alteradas en situaciones de patologías cardiovasculares de esto también fundamental repasen valores normales del pulso siempre estamos hablando de personas adultas y las características así que ahí también tienen en el material las características de valorar en el pulso y en cuanto a la frecuencia en cuanto a la amplitud en cuanto a la simetría en cuanto al ritmo y las características del pulso porque también eso es otra pregunta fundamental del exámenes finales también porque todos los días están controlando el pulso así que tenemos que saber qué características son normales y que tenemos que valorar en cuanto a las manos también tenemos que valorar sobre todo la coloración porque pueden presentarse validez o cianosis como signos indicativos de que está alterada la circulación también puede presentarse edemas en los miembros superiores como consecuencia de una insuficiencia cardíaca del lado derecho en la cabeza y en el cuello también sobre todo en la cabeza valorar la presencia de cianosis y la presencia de cianosis central a nivel de la zona peribucal y en los óvulos de las orejas y en el cuello sobre todo valorar la presencia de ingurgitación jugular es decir si las venas jugulares aparecen congestionadas que puede ser un indicativo de una insuficiencia cardíaca derecha en cuanto al corazón bueno sabemos que hemos visto que una de las formas de valorar la actividad del corazón es a través de de los sonidos cardíacos hemos hecho referencia al sonido uno y al segundo sonido y los procesos por los momentos del ciclo cardíaco con los cuales se relacionaba a nivel pulmonar tenemos que también valorar mediante la ocultación los sonidos respiratorios porque pueden presentarse sonidos anormales como por ejemplo las crepitaciones que pueden indicar presencia de líquido en los pulmones y que puede ser una complicación de una insuficiencia cardíaca izquierda en este caso y en el abdomen en los pies y las piernas sobre todo evaluar signos de edema de edema en los pies y en las piernas y en el abdomen que la aparición de edema en esta zona puede ser un indicativo de insuficiencia cardíaca derecha bueno aquí lo que tenemos representado son los focos cardíacos que serían los lugares en donde podemos ubicar el estetoscopio para valorar los sonidos normales que habíamos mencionado aquí arriba todos nos muestran el foco aórtico y el foco pulmonar en donde en estos aquí se ocultaría mejor se puede ocultar mejor el segundo sonido el segundo sonido o el sonido diastólico que era originado por el cierre de las válvulas semilunares y aquí en el foco tricúspide y en el mitral se puede ocultar mejor el primer sonido que es originado por el cierre de las válvulas auriculoventulares bueno después otra de las formas complementarias del laboratorio que se puede utilizar para la valoración de los síndromes coronarios son la valoración de las enzimas cardíacas en donde bueno aquí es más falta que integremos valores normales y demás simplemente que sepamos que las principales enzimas que se pueden utilizar como datos de laboratorio para valorar si es que ha habido un infarto por ejemplo son estas enzimas la CPK y la CPK MB que son enzimas específicas que pueden encontrarse elevadas en los casos de que exista o haya existido un infarto agudo de miocardio bien otra de la de la forma de valoración de la actividad cardíaca tienen que ver con la realización de los electrocardiogramas o de la monitorización de la actividad eléctrica del corazón en donde aquí básicamente lo prioritario de esto sería identificar cuáles son las principales ondas y que nos indica cada una de ellas nada más que eso porque no vamos a poner interpretar electrocardiogramas y nada por el estilo porque eso es otro curso aparte orientado a aquí tenemos que realizar las principales ondas y la onda P sería esta que vemos aquí que nos indica o está relacionado con un proceso de contracción auricular después tenemos el complejo QRS que es el más grande que está angular así por eso como los ventrículos son más grandes generan mayor carga eléctrica por eso aquí vemos que el complejo es mucho más grande que representa la contracción ventricular con respecto a que representa la contracción auricular porque los ventrículos son mucho más grandes que las auriculares y el segmento ST que nos indicaría un proceso de relajación ventricular y aquí le figuran como contracción pero aquí está mal esto lo vamos a conseguir después aquí representaría un proceso de relajación ventricular este segmento ST con que identifiquemos esas ondas principales y con qué proceso mecánico están identificadas onda P complejo QRS y segmento ST básicamente bien después bueno pasando un poco a lo que son las alteraciones cardiovasculares tenemos una de ellas la aterosclerosis que es un cuadro caracterizado por la acumulación anormal de sustancias limpídicas y de tejido fibroso en los vasos sanguíneos aquí lo que ocurre son que en la placa de de arteromas impiden la absorción de nutrimentos estas placas salen del interior de los vasos y excluyen el vaso de sangre y van creando también una superficie áspera en el interior de las arterias que esa superficie áspera genera una propensión a que se formen coágulos y esta aterosclerosis de donde se des soya de lo que hablamos anteriormente los factores como la dieta hiperlipídica el sedentarismo por eso forman estas placas de aterosclerosis bueno después tenemos la hipertensión también que también puede ser consecuencia de la aterosclerosis como una de las principales patologías que en general la hipertensión incluso también se denomina una enfermedad silenciosa porque muchas veces la persona es hipertensa y no sabe que avanza en situaciones más graves y va produciendo daños muy lentamente porque si la persona no se controla regularmente es probable que no se manifieste esta hipertensión arterial por eso es importante un control periódico de la presión arterial otra de las patologías importante es la angina de pecho en donde en la angina de pecho vamos a hacer referencia en cuanto a la fisiopatología la angina de pecho se da por una obstrucción parcial de una de las arterias coronarias aquí hablamos de una obstrucción parcial y no total y habitualmente en la angina de pecho siempre está relacionado a factores desencadenantes que aumentan las demandas de oxígeno por parte del organismo y esos factores desencadenantes pueden incluir esfuerzo físico la exposición al frío ingestión de alimentos pesados situaciones de estrés las principales manifestaciones van a incluir dolor subesternal o fetroesternal con extradición al brazo derecho o al margen así la habitualmente puede llegar a durar entre 5 a 15 minutos y habitualmente se alivia con el descanso con el descanso con el reposo con la administración de nitroglicerina que es un vaso de hilato 2 y con la administración de oxígeno bueno son algunos de los fármacos que se pueden llegar a utilizar como la nitroglicerina los bloqueadores adrenérgicos o los antagonistas del cálcio en cuanto al infarto agudo de miocardio el infarto agudo de miocardio en cuanto a la fisiopatología es similar a la alquimia de pecho nada más que aquí hablamos de una obstrucción total de una arteria coronaria en la alquimia de pecho hablamos de una obstrucción parcial cuando aquí en el infarto hablamos de que se ha producido una obstrucción total de alguna arteria coronaria como consecuencia habitualmente de un trombo o de un émbolo que va consiguientemente a privar del suministro de oxígeno a una determinada zona del corazón que si no recordemos que si no recibe esas células si no reciben oxígeno adecuadamente van a comenzar a necrosarse o a morirse si por eso cuando hablamos de una zona de infarto ya hablamos de que hay un área del corazón que sea un grupo de células que sean muertos que sean necrosados no así en ángeles de pecho en donde no hay necrosis sino que hay lesiones en la célula entonces aquí por eso decimos en el infarto hay zonas de necrosis por un aporte inadecuado del electrococosanguíneo en cuanto a las manifestaciones se da habitualmente de forma súbita de inicio de dolor continuo en la región inferior del estrenón en la parte superior del abdomen es un dolor más bien de tipo opresivo y por lo general no se alivia con la administración de nitroglicerina ni con el reposo como si lo era en el caso de la angina de pecho y en cuanto a las farmacologías son fármacos habitualmente similares a los de la angina de pecho otra de las patologías que tenemos incluidas dentro de las unidades es la insuficiencia cardíaca que hacemos referencia a los casos de insuficiencia cuando el corazón no tiene la capacidad para cubrir las demandas metabólicas del organismo es decir cuando está alterado el gasto cardíaco y se pueden presentar o podemos clasificarlas en insuficiencia cardíaca derecha e izquierda dependiendo la parte del corazón que se vea afectada la insuficiencia cardíaca del lado derecho sobre todo va a tener manifestaciones que tienen que ver con edemas en diferentes partes del cuerpo por eso hablamos de la valoración de los edemas cuando veíamos las partes del examen físico mientras que la insuficiencia cardíaca izquierda tiene manifestaciones de tipo respiratorio a nivel respiratorio porque la principal complicación es una congestión pulmonar que consiguientemente va a alterar el proceso de hematosis y el adecuado intercambio de la suel bien aquí vemos algunos resumidos algunos tratamientos de los síndromes coronarios puede ser la morfina la alimentación de oxígeno la nitroglicerina y algún antiagregante plactario como el ácido acetilsalicilio bien y en cuanto algunos cuidados en general que si bien es cierto esto va a depender de cada caso particular y de cada diagnóstico que podamos llegar a elaborar aquí tenemos algunos cuidados de forma general con la fundamentación que eso también le pedía en la en la elaboración de los planes de cuidado y voy a seguir pidiendo cuando pongan las intervenciones de por qué van a considerar esa esa intervención o cuál sería el fundamento científico de eso si por ejemplo aquí tenemos el reposo en cama o la posición de sentado que nos va a ayudar a mejorar la la ventilación a que tenga menor presión en el diafragma a reducir el retorno venoso al corazón y el trabajo del mismo valorar el nivel de conciencia porque puede verse reducida en caso de que haya una reducción de la contractilidad y el consiguiente menor aporte de oxígeno al cerebro valorar también lo que son las características del dolor porque bueno sabemos que en estos casos de la angina y del infarto sobre todo el dolor va a ser un indicativo de una zona de isquemia al corazón la oxigenoterapia que nos va a permitir incrementar el nivel de circulación de oxígeno y aumentar el aporte de oxígeno a las células y reducir que puede retener el paciente como consecuencia de esto el control de los signos vitales y sobre todo la valoración del ritmo la presión arterial también que puede encontrarse elevada la presión arterial en caso de como consecuencia del estrés o del dolor o también puede encontrarse una hipotensión como consecuencia de un uso excesivo de los vasodilatadores como la nitroglicerina que es uno de los principales que se utiliza para el abordaje de esta patología controlar también lo que son las características del pulso y la coloración de la piel la auscultación cardíaca y la valoración de las ondas del electrocardiograma que hemos visto sobre todo de la onda P el complejo QRS el segmento ST el control de las características de la respiración tratar en lo posible también de reducir la angustia del paciente para disminuir las demandas metabólicas esto hablar al paciente tratar de darle tranquilidad que es posible que también esté presente un familiar una vez que esté un poco más compensado que también lo va a ayudar a reducir la ansiedad y consiguientemente las demandas metabólicas y va a reducir también el trabajo del corazón y el control de los ingresos y egresos también en este paciente que va a ser fundamental porque va a reducir directamente en la presión arterial y si en el caso de que se detecte una cantidad de gruesa menor de lo normal puede ser también que nos esté indicando que hay una menor filtración glomerular que quizás puede ser porque el corazón no está bombeando adecuadamente la sangre y eso está afectando el filtrado glomerular bueno esto en modo general ahora sí activen el micrófono y la cámara si quieren y escucho si tienen alguna duda al respecto de mi parte no hay duda profe claro muy bien gracias natalia todo bien profe todo bien por ahora menos los diagnósticos todo bien hasta que lleguemos a los diagnósticos hay el problema ahí el tema ahí paramos la verdad que la clase es muy linda y el tema es lindo por lo menos me gusta lo que es de cardiovascular bien ¿trabajas en algún área de cardiovascular? no no estoy en un puesto sanitario que estoy en el ahora pero me gusta lo que es todo cardiovascular por eso casos de hipertensión debes ver seguramente sí mucho mucho hipertensión profe sí así a lo ligero más o menos nos puede explicar la guía la guía si puede si no bueno la guía de actividades en cuanto a la guía tienen lo que hemos visto ahora en la en la clase en la guía de cardio sí qué datos valorarían con la anamnesis con el examen físico que es lo que hemos visto ahora después para que pongan ahí la diferencia en las principales patologías en cuanto a la ingina de pecho y algún parto agudo en miocardio y tienen un caso clínico en donde tienen un paciente que está con un síndrome coronario y tienen que primero identificar con qué tipo de patología podía vincularse esto y que puede ser una una esquina de pecho o un parto agudo en miocardio y después en función de eso tratar de elaborarlo los diagnósticos bien básicamente eso es lo que tienen no la tengo aquí a la guía en este momento pero básicamente son algunos puntos que tenían en la guía me parece sí pero los diagnósticos son los que más cuestan elaborar los problemas sí seguramente pero por eso posicionense desde imagínense ustedes desde el momento que presenta el caso de gasolina le dicen que un paciente ingresa bueno imagínense ahí posicionense bueno a ver yo estoy ahí trabajando llega este paciente bueno qué haría yo en este caso qué es lo primero que voy a hacer entonces de ahí posicionense y de ahí le va a ir surgiendo ah bueno a ver qué voy a hacer primero y lo voy a poner así le voy a administrar oxígeno bueno entonces qué necesidad estoy trabajando o sea bueno estoy trabajando la oxigenación entonces de ahí lo comienzo a armar por qué voy a trabajar la oxigenación por qué no puedo respirar bien voy a ir sacando las puentes de dificultad entonces siempre posiéndense desde ese desde ese lugar sobre todo bueno muy bien bueno muy bien entonces gracias cualquier duda antes que se vaya como sugerencia bueno si usted quiere por la plataforma y por el modo si no puede dejar varios casos antes de la clase del miércoles de apoyo como para que trabajemos en grupo sobre los diagnósticos los cuidados ya vayamos exponiendo ese día y usted nos vaya diciendo y guiando con la clase no sé digo yo bueno si dispongo de tiempo porque tengo que correr trabajo también de los de los chicos de las otras comisiones que me faltan pero si no vayan trabajando en el caso que tienen ahora en la guía que tienen de cardiovascular ahí se vayan revisándolo así lo lo vemos si ha surgido alguna duda sobre eso lo vemos el miércoles que es ese caso lo que tienen que presentar está bien bien profesor vayan viéndolo ese caso y bueno y entre todos entre todos vamos a armando el miércoles si si le surge alguna duda o si podría algún hecho de una necesidad y otro de otra y vamos armando uno entre todos bueno muy bien entonces gracias por la participación y nos vemos el miércoles entonces lo que quieran no es obligatorio ni se va a tomar lo que puedan para que veamos bueno gracias bueno profe gracias gracias como siempre muy amable gracias gracias profe gracias buenos días gracias gracias gracias